amigos de calentando la luna nos encontramos con estrellita mágica el día de hoy se lleva en la victoria así es de las noches muchas gracias y después llegamos la victoria gracias tuvimos la arena bubucán estaba a tope y gracias a dios pudimos con más grandes rivales pero lo logramos se ve que tras de oficio cuántos años en la lucha libre profesional afortunadamente bendito de los 10 años quienes han sido tus maestros donde iniciaste soy originaria de puebla puebla todos mi carrera está basada en el estado de puebla mis maestros pues han sido muy pocos pero estoy probando suerte me vine a que me acogen un poco los de la ciudad de méxico yo creo que gracias a dios termina el año muy bien arranque con todo y quiero terminarlo de la mejor manera dando lo mejor de estrellita mágica y que se quede con un buen sabor de boca como ahorita netamente en el terreno independiente verdad netamente en el terreno independiente pues esperemos que estrellita nada más sepan de quién de quién es la persona quién es estrellita mágica y es lo que queremos dejar huey en corazones para lo que venga los retos que vengan está dispuesta de puedo y tiene con que un besote y un saludo para de la página calentando la lona sigan las los mejores independientes y los de la lucha libre están ahí la mágica gracias las tres i ¡Gracias! 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 ¡Gracias!